Trébol me eligieron como la reina de las composiciones, por haber compuesto el himno de Guaral, de Chancay, de Aucayama y también con el himno de la región que está en concurso, al mejor himno. Entonces, también algunos himnos más he compuesto de Setabús, de algunos otros sitios, colegios también, y de los cuales yo no me estoy llenando los bolsillos, como algunas personas llaman a mi casa, como quien dice que yo me estoy llenando los bolsillos y tengo mucho dinero. La verdad es que yo no cuento con dinero, los himnos que estoy componiendo, por si acaso señores que están llamando a mi casa, que se den cuenta que el himno que estoy componiendo es para el pueblo, es un obsequio para el pueblo. El pueblo lo está componiendo el himno en realidad, porque a base de los queques y las pizzas que estoy vendiendo, sirve para hacer mis trámites, tanto en tipeos como en copias, en todo lo que uno puede tener para gastos, porque no he recibido ningún tipo de incentivo de ningún municipio donde yo realmente he compuesto. He compuesto para el himno de Chancay también, y me prometieron que me iban a dar un incentivo de 200 soles, que hasta ahora no lo veo. Y ahora nuevamente yo lo voy a presentar el himno, voluntariamente voy a presentar el himno en Chancay, el día sábado, en la tarde. ¿Qué es lo que le dicen estos extorsionadores? Llamando a mi esposo, diciendo que nos estamos llenando de plata los bolsillos, cuando en realidad los extorsionadores y la gente que... ¿Han amenazado? Sí, han amenazado. ¿Y a su familia? Sí, a mi familia, dice que a mis hijos quieren secuestrarlo, y saben muy bien que yo no tengo dinero, señores, que yo me gano la vida honradamente, señores, vendo mis queques, mis pizzas, esto representa el himno de Guaral, representa el himno de Chancay. ¿Han denunciado esta extorsión? Bueno, yo solamente vengo a la televisión, porque la televisión es un medio donde uno puede previsarse. No, no he ido a la policía. ¿Le están amenazando? No, yo no he ido a la policía ni nada, señores, lo único que yo les pido, por favor, que sean comprensivos, yo no me estoy llenando de plata los bolsillos. ¿Están amenazando ustedes? Claro, sí, me están amenazando que quieren secuestrar a mis hijos, que yo estoy componiendo, pero los signos que estoy componiendo, señores, para toda su información, son regalo para el pueblo.